Ya estamos a martes, pareciera que no el órgano interno de la UNAM encargado de realizar la investigación y entregar un resultado no estará listo el 2 de enero. ¿Usted consideraría que la Suprema Corte debería tomar cartas en el asunto sobre la maestra Esquivel? ¿Ella debería de separarse del cargo? ¿O qué tendría que suceder? Ya, es que esto. Y la reforma también está en contra de la maestra Esquivel. El reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros. Y como la reforma se investiga, ¿no? Estoy seguro de que ya al mediodía ya vas a ver quién es el más rico de los ministros. Así como la reforma informó de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, estaba vinculado con el cartel de Sinaloa. Revísenlo y van a ver qué objetivos, qué profesionales, cuánta ética, qué cercanos están al pueblo de México y qué distantes están de la oligarquía y de la banda de malhechores que se sentían dueños de México. Ya me voy, te quedas para mañana, vamos a desayunar. Adiós, adiós. 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 Adiós.